Figura de Asuka Langley, personaje ficticio de la franquicia de Neon Genesis Evangelion. Asuka es la piloto del Evangelion Unidad 02. Es orgullosa y con gran confianza en sí misma. La figura mide 20 centímetros y es producida por SEGA. Su escultor es Sousa Kamiki. La figura mide 20 centímetros. La figura mide 20 centímetros y esplor. Gracias por ver el video